¿Qué pasó, señora? ¿Todo bien? Nada, Ramón. Mis demonios que no me dejan vivir. ¿Cuándo pensabas decírmelo? ¿No crees que yo soy la primera persona que debería de saberlo? Y si estás enferma, yo tengo que estar ahí para apoyarte. ¿Qué haces aquí, Tony? No quiero que te vayas. No te vayas, Mónica. ¿Todo bien? ¿Estás aquí, morra? Vaya, no me digas que tú no sientes lo mismo que yo. ¿Qué? Bueno. Soy yo, Aurelio. Necesito hablar contigo. ¿Tú hablar? Quiero hablar contigo en persona. Tú dices dónde y pones las condiciones. De verdad, lo necesito. Solo necesito un par de horas para resolver lo que te dije. ¿Oíste, bizcocho? ¿Averiguando qué o qué ch...? Confía en mí, sí. Confía en mí que en el avión cuando nos veamos yo te explico. Apareció, apareció. Tiene que ser ese que está allá. Bájate, Suta. Bájate y cómprale ese aparato. Tuvo que haber pagado una miseria por él, ¿oíste? Busca cualquier manera de convencerlo. Preferiblemente por las malas, ¿oíste? Sí, mi señora. Amigo, le compro el teléfono. No. Son amables los franceses. ¿Hablas español? Desolée, je parle pas español. Ah, ¿no? Pero lo entiendes divinamente, pedazo de ébano. Ve. ¿De dónde salió este celular? No, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Ah, ¿no? Desolée. No, no, desolée. Ya dole. Por más que te hagas el p... no vas a poder borrarlo, Ismael. Es que era más que obvio que esa Carmen estaba que se te echaba encima. A ver, a ver, yo creo que estás viendo cosas que no somos, la neta. No. ¿Y qué es entonces si no te estaba tirando el calzón? ¿Eh? Ay, celos, ¿no? Celitos de cuñada por estar conmigo, ¿no? Ah, pues igual sí, no sé, mira. Tienes razón, ya no me va a hacer pena. La neta sí, sí me dio un rebolcón con la morra. ¡Pinca vieja zorra! Ismael, ¿con el marido recién muerto? ¿Y tú? ¿Eh? ¿Tanto querías a tu hermano? A ver, a ver, yo sí lo quería, vato. Sí le agarré cariño al vato. Hasta me sentí de la chingada al final. Pero fue algo, pues, ¿qué te puedo decir? Fue algo sorpresivo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y te gusta? Oh, qué la ch... ¿Qué? Contéstame, Ismael, ¿te gusta? A ver. Porque fea no está la persona. La chingada, ven para acá. No, ven. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Tranquilita, ya. Aquí la única que me gusta eres tú. Ya entiéndelo, por favor. Pues, Ismael, pero... Es que yo no puedo ofrecerte nada más que esto. Uno que otro encuentro escondidas. Y además, ahora que regresa mi marido, yo no sé hasta cuándo vamos a poder estar así de nuevo juntos. Yo creo que lo mejor es que le hagas caso a ella y que yo acepté que te perdí. ¿Todo bien? Qué ch... Es aquí, morra. Ay, ya, no me digas que tú no sientes lo mismo que yo. Ay, mía madre. Ay, c... En serio, no te me vuelas a acercar, ¿oíste? ¿Y a poco crees que tu maestrita te va a quitar la calentura que te traes conmigo? Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Hay café? Claro. Bueno, yo ni alcanzo a tomarme el café. Tengo una reunión en el Palacio de Minería. Para hablar del Coltán. Ah, pues entonces le digo a Pumpeyo que te lleve. No, no hace falta. Su hermano me puso un agente para que me lleve y me traiga. Más bien, si quiere, cuando salga, la llamo. ¿Está bien? ¿Ok? Hasta pronto. Saludado, Carmen. Adiós, Javier. Qué bárbara, Rutila. Te echaste ese cuero. Ay, debo admitir que sí, soy muy facilita, pero esta vez tengo que culpar al alcohol. Y tú ni te hagas, ¿eh? Que si mi hermano no hubiera venido con Paulina, también no hubiera salido ganona. No, ¿cómo crees? ¿Y esa seriedad tan de pronto? ¿Estás preocupada? Ay, un poco sí, pero ahorita no te quiero preocupar a ti. Mejor luego te cuento. ¿Segura? Sí. Bueno, voy a ver si ya se despertaron los niños. Ok. Buen día. Buenos días, niña. Pompeyo, qué bueno que vienes. Necesito que revises que no haya absolutamente nada que me involucre con la desaparición de Sebastián. Pues no debe de haber nada, niña. De todas maneras, donde lo dejamos enterrado es muy difícil que lo encuentren. Y si lo llegas a encontrar, no hay nada que lo relacione con usted. Pero de todas maneras, como le dije, lo voy a mandar a resolver. Gracias, Pompeyo. Buen día. Señor presidente, buenos días. Buenos días. Con esto terminamos, Zuleta. Lo felicito, muy buen trabajo. Ya se puede retirar. A sus órdenes, señor presidente. Zuleta, Castillo. Veo que el teniente coronel Zuleta se está convirtiendo en uno de sus hombres de confianza, señor. Es el jefe del Estado Mayor Presidencial, la persona que garantiza mi seguridad, la gente que me defiende. Todos en la secretaría tenemos el deber de protegerlo, señor. ¿Me llamó? Así es. ¿Se comunicó con la DEA? ¿Hay alguna información adicional del cártel este gringo del Tony Pastrana? Pues, aparte del informe en que me dieron, el cual le proporcioné, no, señor. Es tan ambiguo esa información que vincula al cártel de Tony Pastrana con la muerte de Rivero Lanz, que la verdad es que estamos en pañales en esa investigación. Después hablamos de eso, Castillo. Tengo que atender a esta llamada. Retírese, por favor. Como ordenes, señor presidente. ¿Qué pasó, prima? Mal momento, ¿qué quieres? Bájale, ¿sí? ¿Puedo relajarte un poquito, primo? Necesito platicar contigo, pero me gustaría que fuera en persona. ¿Qué? ¿Me estás intentando seducir otra vez, Mónica? Si es así, te advierto que vamos a tener que ser muy cautelosos, que tengo varios de la prensa obsesionados conmigo, siguiéndome los pasos. Pues cuídate, primo. Y no sé cómo le vas a hacer, pero tengo que verte para que nos pongamos al día y para que me ayudes a suavizar las cosas con tu socio, para que no se ponga aún más bruto con lo del tema de mi hijo. No, pues bonito papel el mío, ¿eh? De niñera entre ustedes dos. Que nada más para eso me llamaste. Ay, ya, Omar, no te hagas la víctima. Sabes perfectamente lo que está en juego. La verdad, necesito que me ayudes. Pues déjame ver qué puedo hacer, porque las últimas veces que he hablado con él ha estado un poco tensa la cosa. ¿Pero qué te pasa, Mónica? ¿Te noto un poco baja de pila? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Todo. Ahora no te puedo decir mucho, pero problemas en los que se mete una por... Nada que no pueda resolver si te tengo de mi lado. ¿Puedo contar con eso, primo? Yo sabía, don Leandro, que con usted se podía contar y eso a mí me tiene muy contento. En lo que venga, yo espero haber tenido unas charlas ahí como para concretar las cosas, ¿sí me entiende? Para plantearle, para mostrarle un seguimiento de lo que hemos hecho. ¿Usted sí me entiende, mijo? Bueno, pues le agradezco por la confianza de don Leandro, pero de paso quiero aprovechar la oportunidad para decirle que voy directamente con mi socia, que no es nada más y nada menos que mi propia mujer. ¿Usted sigue ahí con esta hembra, con la tal felina? ¿Usted sigue ahí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema o qué? No, no, no. No, no, no. En lo personal nada, ¿cierto? Pero sí sé que se ha metido mucho con los mexicanos, que hasta andó con el tal este fello, fello, fello Aguilera. Vea, yo voy a ser muy claro. Yo estuve un tiempo perdido precisamente de mi mujer porque estuve en Cana, estuve en Argentina y bueno, pues cuando regrese a Colombia nos reencontramos y volvimos a estar juntos nuevamente. Vea, vamos a hacer las cosas como nos gusta aquí en Colombia, ¿cierto? Para no tener problemas, hermano. Es que... Es que vea, hermano, es que ya me pongo mal de solo acordarme. Yo tengo un rayo de licuep... con los mexicanos, hermano, porque es que me fue como el... en Miami con una Anastasia, hermano, que era mexicana, esa perra y... Pero es que, hermano, me pone mal de solo acordarme de eso, ¿sí me entiende, mijo? Sí, por ahí supe algo. No, no, tranquilo. Entonces no le comente nada a su mujer. Mientras usted sigue ahí con lo suyo, con los mexicanos, déjelo así. ¿Bueno? Sí. Cuente con eso. Tiene mi palabra. Adiós, pues. Adiós, pues, mío. Adiós. ¿Cuál es? Celula. 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 Zutica. Aquel tiene más cara de hablar más español que este hoy sé. Yo creo que vamos a necesitar a ese un intérprete. Libera a este y págale por su tiempo. Anda. Adiós, pues, mío. ¿Todo bien? Ve, tranquilo. No, no te preocupes, que esta no te va a cortar el pescuezo. Lo único que yo quiero saber es de dónde sacaste este teléfono. Te voy a pagar muy bien. Decime nomás y ya. Zuta, en bombas te buscas un intérprete porque aquí estamos perdiendo el tiempo. descuérdate. ¡Ay, ay, ay! La colombiana es tan afilada como yo. Sigue sin gustarme la hija de la chica. Lo mejor que podría pasarnos es que saliera de la negociación. ¿Quiere que la saquemos como sacamos a la españolita, madame? No, 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 no. A ellos va a ser difícil sacarlos. También va a ser difícil repetir el método. A lo mejor primero me encargo de Aurelio y luego vemos. A lo mejor no es necesario si me lo gano como yo quiera. La mujer está bien investigada. Sí, pero el marido no. A lo mejor tenemos que meter mano a aquello viejo que dice divide y vencerás. Así que quiero que me investigues todo lo que puedas acerca del tema de ese del Raimundo Cabrera. ¿Me diste? Señora. ¿Qué hubo? Pues papito era para hoy, mi amor. Estaba difícil la cosa. Él se habla perfecto los dos idiomas. ¿Quién requiere que yo hablo? Primero que te tranquilices y le digas a este que también tiene que estar tranquilo que lo único que yo quiero es que me diga de dónde sacó este celular que le voy a pagar muy bien y a vos también. Decile. Él va a tu pedir generosamente por tu información. Puedes que te des el teléfono. ¿Vitaminas, señor? Ocúpate de que todo esté listo, ¿sí? Vamos a esperar a que llegue la frelina y nos largamos de aquí. Está hablando, patrón. A ver, a ver, yo no quiero nada con la carne. Yo quiero todo contigo, entiéndelo. Contesta, pues. No hasta que me digas qué rollo contigo y conmigo. Ay, Ismael. Pues si tú aceptas que estemos así viéndonos cada vez que se pueda, por mí está bien. Pues por el momento. Está bueno. ¿Qué fue, pa? ¿Por qué no me contestabas, c***o? ¿Llegas coj***o o qué? Sí, algo así. ¿Qué pasó? Pues eso te pregunto yo a ti. ¿Ya tienen a la p*** esperanza o no? Todavía no, pa, todavía no. ¿Qué es que ch***o? ¿Crees que ni no irme por ella o qué? A ver, pa, al skinny se le peló la vieja del hotel. Tengo al greñas pegadito a las cámaras para que pueda localizarla otra vez. ¿Está bueno? Sal, hijo, no te conocí así de inútil. Le voy a tener que dar unos coscorrones al p***o flaco por inútil. Voy a tener que ir yo a casarla. Y yo a la ch***o con ustedes, hombre. ¡Vámonos! ¿Quién es? 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 ¿Te has visto algo? Es una cosa, es una... Quiero un coche negro. ¿Un coche negro? ¿Qué pasó, Felina? Se atoró tu pendiente. Acabo de averiguar que a Pilar la tiraron desde un coche negro. Y yo necesito que me ayudes a averiguar quiénes fueron, desde qué coche, cualquier cosa. Ya no le arriesgues más a eso, Felina. Aquí tengo lo que queda de ella. No importa lo que hagas, nada nos la va a regresar. Es de lo único que no te salvas de la muerte, acuérdate. Ya vente y aquí tiramos sus cenizas. No, Aurelio, yo no puedo seguir adelante hasta que nos resuelva esta situación. A ver, ¿qué le vas a averiguar al coche? Estaba con los güeyes que le dieron a esa madre, se dio un pasón y la dejaron tirada ahí. Ahí está, en el examen toxicológico. No, Aurelio, no estás entendiendo nada. Oíme bien una cosa, Pilar estaba limpia, ella se sentía muy bien, estaba muy reivindicada con la vida, tuvo muchas oportunidades de meterse esa mierda. Y no lo hizo, hasta con vos se sentía feliz. ¿Por qué lo iba a hacer ahora? Entendeme, sí, necesito tu ayuda. Déjame ver si la Ninón puede averiguar algo, pero va a estar... Cualquier persona menos Ninón. No quiero que le digas nada a ella, ¿me oíste? Está bueno, deja, lo pienso, y en lo que se me ocurre algo te marco. Tranquila, no lo voy a meter en esto, hombre. Buenas tardes a todos. Nuev Las Vegas Pтом Buenas tardes a todos. Gracias.